¿Qué es la cifras de una actividad económica que ha sorprendido de manera no tan positiva en los Estados Unidos? Ha permeado por supuesto todo el mercado y trae a colación diferentes preguntas. Hoy estamos con Julián Cárdenas, quien es especialista en estrategia de inversión de protección. Julián, primero, gracias por aceptar esta invitación aquí a estar con nosotros en Valor Analítico. Encantado, Camila. Gracias por la invitación. Bueno, la pregunta principal, ¿estamos hablando de recesión en los Estados Unidos o no? Yo diría que es muy pronto. Hay algunas señales que nos muestran que efectivamente la economía de los Estados Unidos está mostrando un proceso de desaceleración. Vemos también una desinflación, es decir, precios de la economía cada vez más bajos. Existen algunas alertas de que probablemente estamos entrando en un periodo que podría catalogarse como recesión, pero por el otro lado todavía vemos la demanda fuerte en los Estados Unidos. Ese es el corazón de la economía y mientras ese siga todavía jalonando y creando empleo sería como muy prematuro pensar que estamos en una recesión. Temas como la preocupación en el mercado laboral de los Estados Unidos y cambios en la política monetaria de Japón han tenido impacto en la volatilidad que ha sido una de las más altas de los últimos cuatro años. ¿Qué podemos decir sobre esto? Y pues también te quería preguntar si ven algún tipo de oportunidad en los temas de volatilidad en mercados. La volatilidad es inherente a las inversiones, al mercado. La volatilidad siempre está presente. Lo que pasa es que a veces esa volatilidad aumenta mucho por problemas de liquidez o sorpresas o un dato particular que genera nerviosismo. La volatilidad que hemos visto recientemente es la más alta desde octubre del 2020. Esto para el índice de volatilidad accionaria VIX. Entonces, por supuesto, esto ha generado nerviosismo en el mercado, pero la volatilidad también ofrece oportunidades. No porque tengamos volatilidad debemos hacernos a un lado del mercado. Es precisamente en esos momentos donde se encuentran las mejores oportunidades de inversión. Para los inversionistas, moverse en medio de una alta volatilidad puede resultar costoso. ¿Qué deben tener en cuenta ante este panorama? Moverse en medio de la volatilidad suele ser costoso. Los días con variaciones de caídas más fuertes y con incrementos más pronunciados se dan precisamente cuando hay volatilidades muy altas. Para un portafolio de largo plazo, esos pueden ser los días más costosos en términos de rentabilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mantenerse diversificado y si hay que hacer algún ajuste, esperar momentos con una volatilidad un poco más tranquila. Y esos picos de volatilidad se pueden presenciar también cuando estamos de cara a elecciones presidenciales. Muy pronto, en noviembre, vamos a estar con las elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué esperan ustedes precisamente con respecto a ese mercado volátil que se pueda generar en unos meses? Pensamos que, dada la coyuntura de elecciones presidenciales en los Estados Unidos, históricamente en las últimas nueve elecciones presidenciales, el pico de la volatilidad se da en noviembre, justo antes de la elección que va a ser el próximo 4 de noviembre. Entonces, nos esperan semanas cada vez más volátiles. Hay que tener mucho cuidado y pensamos que para transitar de mejor manera periodos de volatilidad, la mejor defensa es, sin duda, la diversificación. Diversificación en monedas, en tipos de activos, en regiones. Digamos que una diversificación amplia es la mejor receta para transitar la volatilidad. Julián Cárdenas, especialista de estrategia de inversiones en protección. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias.